En el video de hoy veremos las comidas más infames, que han engañado a millones de personas, pues estas no son lo que aparentan, además están hechas de cosas inimaginables, que si alguien supiera que lo está comiendo, se le quitaría el sueño por días, sin más que decir comencemos con la lista. En el puesto 6 encontramos algo que por supuesto nadie se esperaba, hablo de la comida callejera, todos sabemos que esta comida es lo más inmundo y turbio que puedas ver, en estas comidas puedes encontrar todo tipo de carnes, hasta llegar a lo más insólito como la carne de perro, o lo más mórbido y macabro como lo puede ser la carne humana. Está en este puesto porque aunque es engañoso y hazas desagradable realmente a nadie le importa, y es como un tétrico juego de azar. Tal vez muchos no sepan que son los chitos, así que una corta explicación no hace daño, los chitos son carne seca con chile en polvo, saben deliciosos y por lo general los venden los dones, junto a otras botanas mexicanas como los chapulines, patas de pollo, huevos hervidos, semillas de girasol y cigarros, en lugares humildes pero no muy marginales, el problema con estos es que en lugares alejados del campo se venden como carne común seca, cuando en realidad los chitos son carne de caballo, burro, u otro animal de carga, si alguien que no sepa esto lo descubriera, su reacción sería interesante. En este puesto comenzamos con las comidas que atentan directamente contra la salud, pues en vez de ser algo comestible literalmente son basura, y para abrir tenemos unas galletas, las galletas mexicanas, creerías que son galletas comunes pero en realidad están hechas de cartón. Como pudieron ver en el video anterior estas execrables galletas están completamente hechas de cartón, si alguna vez te encontraste en la nefasta situación de comer una, sabrás que tiene un sabor a vainilla, esto es solo para disfrazar la vil realidad de que estas galletas son cartón. En este deshonroso puesto 3 tenemos el queso amarillo o queso americano, los quesos de este tipo que son de baja calidad, aunque usted no lo crea están completamente hechos de plástico, pero como ya había dicho los quesos que no sean de baja calidad son completamente seguros y es queso de verdad, sin embargo es triste que a las gentes populares se les debe comer basura, por donde vivo no hay lugares que vendan este queso de pobres así que no lo puedo comprobar yo mismo. En este vergonzoso puesto 2 encontramos los célebres chetos, también, como el puesto anterior están hechos de plástico, ustedes creerían que solo los que venden en bolsas en las calles son de este material, pero, no es así e incluso son peores que estos, además de ser de plástico conviven con ratas y pueden tener desechos de las mismas, pero los de la famosa marca Sabritas no se salvan, estos también están hechos de plástico y aquí mismo en Youtube puedes encontrar videos que lo demuestran, pero para ahorrarte molestias aquí pondré uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último en el ignominoso primer puesto tenemos a la popular Maruchan, es bien sabido por todas las personas que este infame producto, además de tener el maldito glutamato monosódico que te mata lentamente, está hecho de ligas, verduras y carnes de plástico que podrían ser juguetes, y no solo es la Maruchan, el resto de sopas instantáneas asiáticas, o como se les conoce, ramen, y de nuevo, para demostrarles que esto es una realidad, aquí tendrán un video y así como este podrán encontrar muchos más. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido informativo, recuerda no comer estos productos porque pueden ser muy dañinos para ti, también comparte este video para informar a las personas que quieres, por último recuerda dejar un buen like y suscribirte que siempre es de ayuda, un saludo y adiós.